¿Cuándo? Por favor, perdóname, yo no tenía ni idea. Ahorita estoy entendiendo por qué estás así conmigo. Por favor, perdóname. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me duele muchísimo, yo lo quise mucho. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan hipócrita, eh? Yo me voy a ir llevando a la mosita a la cocina para que no se me la acostumbre de andar ahí por las habitaciones. Y muchas gracias, señora. ¿Gracias por qué? Pues, por recibirme con toda mi criatura. Pero sobre todo por ser linda y cariñosa con ella. Usted sabe, eso es lo único que cuenta para una madre. Ay, pero si tu hija está preciosa, ¿verdad, mosita? Pero mire, no todas son como ustedes. ¿Sabe una cosa? Usted ya cuenta conmigo para todo. Yo sé ser bien fiel. Gracias, Gildarda. Con su permiso. Pásenle. A ver, este, tenemos que guardar las cosas del señor. Hay que ver con qué muebles contamos primero. Pues las de él iban en ese mueble. Nomás que estaba rete feo, pero pues ya lo arreglaron como todo. Bueno, pues si a él le gustaba ahí, pues ahí se los ponemos. Tú sabes cómo le gustaba, ¿no? Ponlas tú. ¿Qué estás haciendo? Estamos guardando tus cosas. No, 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 Yadira. Saca esas camisas de ahí y llévate mi maleta a la otra recámara. Oye, ¿pero qué? ¿Este no es nuestro cuarto? No. ¿Me puedes decir en dónde está nuestro cuarto para que se lleven ahí las maletas? Lo que pasa es que tú no entendiste. Esta es tu habitación. Aquí te quedas tú, pero yo me quedo en la otra recámara. Yadira, llévate las cosas. Oye. Yo voy a dejar el resto de la hacienda. Ya, bueno. O sea que esa separación de cuartos quiere decir que yo nunca me voy a dar cuenta si vienes a dormir o no. Pues te vas a tener que ir acostumbrando a que yo pase los días y las noches donde tenga que pasarlos. Y no te voy a estar dando explicaciones. Me parece muy bien. Perfecto. Nada más que a partir de hoy van a haber horarios en esta casa. Estés o no estés. En esta casa se van a llevar las actividades propias de un matrimonio. Oye, oye, oye. ¿Por qué me estás reclamando? Deberías agradecerme. Te dejé la habitación más grande. ¿Te gustó o no? Ay, qué lindo eres. Está preciosa. Es más, ¿sabes qué? Valió la pena que me trajeras un lugar tan lejano. Además, digo, finalmente no está tan lejano. Es Jalisco. Pues mira. En esa habitación vas a poder descansar sin que nadie te interrumpa o te moleste. Nadie. Deja de repetirme eso, ¿quieres? Yo no me acuerdo haberte dicho que mi mayor interés para casarme contigo era descansar. Me casé contigo para llevar una vida de matrimonio. ¿O qué? ¿Soy una marmota? ¿Estoy cansada todo el tiempo? ¿O qué? ¿Eh? Además, tampoco es necesario que me estés repitiendo todo el tiempo la promesa que te hice de seguirte a todas partes. ¡Por eso estoy aquí! ¡Ah! Y el que se le han olvidado todas las promesas ha sido tú. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¡Contéstame! ¿A qué te refieres? ¡A lo que juraste en mi iglesia! ¿Qué estás hablando? ¡Ah! ¿Ya se te olvidó? ¡Cada uno de ustedes debe amar a su mujer como a sí mismo! ¡Sí! ¡Para que la mujer respete y obedezca a su marido! ¡Ya te estoy entendiendo! De ahora en adelante no voy a esperar de ti otra cosa que no sea frialdad y groserías. ¿Dijiste groserías? ¡Sí! No hay otra palabra para calificar tu actitud. Demetrio. Demetrio, dime qué te pasa. ¿Qué es lo que te molesta tanto de mí? Dímelo, por favor. Yo no tengo nada que decirte, ¿eh? Por ahora no tengo nada que hablar contigo. ¡Demetrio! ¿Qué? ¿Qué te hice? ¡Contéstame! ¿A mí? A mí absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no nos entendemos? Hicimos el amor y me hiciste la mujer más feliz. Pues, ¿sabes qué? Prefiero el tono de antes, ¿eh? Que protestes y me eches en cara mis groserías. Yo no te entiendo. Yo lo único que quiero es que tú y yo seamos felices. Pues no creas mucho en ese cuento de la felicidad, ¿eh? No puedo creer que alguien se case sin intención de hacer feliz a su pareja. Pues yo creo que en este mundo nadie realmente es feliz. Pues yo sí, fíjate. En mi mundo sí. Yo sí soy realmente feliz. Pues tú tienes suerte. O más bien, en tu caso. Fue un problema de inconsciencia. Pues no. Y aunque perdí a mis papás cuando estaba muy niña, siempre quise ser feliz y lo logré. Y tengo muchas cosas que agradecerle a Dios, fíjate. Tengo muchas razones. Pues yo no. Yo quedé huérfano cuando era adolescente. Adopté a Ricardo como si fuera mi propio hermano. Y lo eduqué y lo preparé para esta vida. Y después de tanto esfuerzo... ¿Te hizo algo Ricardo? No, pero después de tanto esfuerzo él vino aquí a trabajar. Pero terminó muerto. ¿Qué pensarías? Dime, ¿estarías tan contenta como lo estás ahora? Contéstame. ¿Ricardo está muerto? ¿Pero cómo fue? ¿Cuándo? Por favor, perdóname. Yo no tenía ni idea. Ahorita estoy entendiendo por qué estás así conmigo. Por favor, perdóname. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me duele muchísimo. Yo lo quise mucho. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan hipócrita, eh? No te entiendo. ¿Qué tiene que ver la muerte de Ricardo? ¿Qué te pasa? No te hagas. Es que... No entiendo. Yo lamento mucho la muerte de Ricardo, pero... ¿Eso qué tiene que ver entre tú y yo? ¿Estás loco? No. No. Desafortunadamente no lo estoy. Tal vez la que está loca aquí eres tú. Porque sigues huyendo de la verdad. Esta es la realidad, ¿me entiendes? Mira. Mira, yo entiendo que... que guardes un luto. Entiendo tu actitud porque te acabas de enterar de la muerte de Ricardo. Pero de eso... ¿A que yo tenga que ver algo? No entiendo. ¿Yo qué tengo que ver? No puedo creer que me estés preguntando qué tienes que ver. Bueno, tengo que ver porque comparto contigo... la pena porque... bueno, entiendo que guardes un luto, pero... pero de eso a que yo tenga la culpa... No, Demetrio. Esto lo vamos a aclarar bien. Una cosa es la pena de la muerte de Ricardo... y otra cosa que yo tenga que pagar por ella. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué no te das la vuelta y miras en el espejo, eh? Porque toda tú no es más que una mentira. ¡Demetrio! 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 ¡Te estoy hablando! ¡Ven acá! ¡Demetrio!